Hasta arriba, llega Dani, llega Dani, llega Dani Aguántale ahora, aguántale, aguántale que se frena Llega Dani Montes, mientras decía el técnico del Atlético de Madrid que le frenara también el balón Gol, 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 gol La primera para adentro Gol Del Valencia Vaya contra, como le decía su entrenador Como subió Dani Montes, esa banda derecha Que balón le puso al primer palo Le aguantó Eri, pero cometió el error de entrarle Puso el balón ahí al primer palo Metió la cabeza Ferran, se adelanta el Valencia Podría ser la primera, pero queda mucha tela por cortar Final del torneo de fútbol 7 Valencia 1 Atlético de Madrid 0 Viene el lateral cerdo del Valencia Pueden buscar el segundo los ches Ahí está Jaco, entra por la derecha Abre la izquierda para Ferran La deja para Oscar ¡Qué parón de Miguel! Madrid con David David ahora se zafa bien de Oscar Se va al lateral del Atlético de Madrid La pone dentro para Mario Mario, 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 Mario ¡Qué buena! ¡Qué golazo de Mario! ¡Gol! Del Atleti Cuncún, Cuncún El latido rojiblanco Que sigue vivo, sigue latente Marca Mario Marca su líder Marca el 8 Empata la final Valencia 1 Atleti 1 Y como castiga abajo al portero Carlos Pelota atrás Ojo que recupera el Valencia Es un 2 para 2 Ahí está Juega arriba ¡Qué bien! ¡Qué descarga! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gol! 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 Le arrastra llevándose a los dos ahí El 9 del Valencia Y le apona al rincón Ferhat Sí, lo que ha hecho Ferran Es trabajo de 9 auténtico No solo puedes valorar la aportación de un 9 por los goles Esto de ahora Ya le pueden poner las tiras que quieran Pero el dolor lo va a tener Ferhat ¡Ferhat! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del 10 del Valencia! ¡Qué golazo! ¡Cómo la ha enganchado Ferhat! Se besa el escudo El origen como dice también Carlota Al Ferhat El golazo que ha metido Con la pierna derecha Cómo la engancha Parece que llega a tocar en el futbolista del Atlético de Madrid Primero la rueda para marcharse ahí de su par Y luego el golpeo buscando el ángulo Sí, pero veremos a ver cómo acaba esto Porque yo creo que ¡Cómo se gusta! A lo largo contra Sergio Viene la fuerza de Sergio Se la va a llevar Se la va a llevar el Valencia Cuidado que coge a Miguel Adelantado Sigue Sergio Le agarra a Iker Pita la falta Y le va a decir algo además Pero fíjate Sergio La falta Dos minutos Dos minutos, sí Sí, porque es el último momento Pero fíjate Sergio Cómo fuerza esa jugada Le hace la falta Y cuando la señalan Se va corriendo a defender otra vez Chica adelante ahora de Gómez Aguanta Ferran Se va hacia adentro Ferran Descarga bien ahora para Óscar Óscar controla con la azul ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Sigue Óscar Madre mía Salta Miguel No bloque a Miguel La saca el Atlético de Madrid ¡Qué bien! Los últimos segundos Está ganando el Valencia Lo intenta el Atlético de Madrid Pisa Rafa Se quiere marchar Suelta la pelota de nuevo Mario arriba Viene a buscar la pelota Tras el pase de Alberto ¡Pampán! Se acabó Ganó el Valencia Club de Fútbol Enhorabuena el Valencia Gran torneo han hecho estos chicos Enhorabuena noches Gracias Pierre Enhorabuena Muchas gracias a todos Bueno, seguimos aquí En lassexta.com Se quedan ahora